Ustedes todos son chotas No me digan nada que andamos con la tropa Le damos el medio corte en el onda Le damos el medio corte en el onda En el cívico en los guajas Con tu baby arrebatada Tamo en la zona Tú ni suenas ni haces na' En el cívico en los guajas Con tu baby arrebatada Tamo en la zona Tú ni suenas ni haces na' Seguimos la tri A ti no te veo Somos versátil Cuando quiero cambiar el beat Que reviaste el bajo Con tu baby hasta abajo No tengo un fajo Pero nada lo logramos Todos los míos Van a romperlo Tamo, world Pa' ese momento Pero ahora trabajando Sh, en silencio Pero ahora trabajando Sh, en silencio El VT prendiendo, wow Como Harry, tamo locotrón Ganamos, lo invertimos todo Tamo subiendo de a poco En el cuello tengo oro Como levo voy de rojo Tuba y miro de reojo ¿Qué pasa? Ustedes todos son chotas No me digan na' Que andamos con la tropa Le damos el medio corte en el onda Le damos el medio corte en el onda Jaja, what the shit En el CV que lo guajas Con tu baby arrebatá Tamo en la zona Tú ni suenas ni haces na' En el CV que lo guajas Con tu baby arrebatá Tamo en la zona Tú ni suenas ni haces na' Nah